Hola, muy buenas. En estos tiempos de estar metidos en casa porque no tenemos más remedio, porque la cosa está regular, recordé un vídeo que vi hace tiempo de Mundo Mamú, de cómo limpiar una bicicleta dentro de casa cuando no tienes bañera, cuando no tienes muchos más materiales que agua y un poquito de desengrasante. Y voy a ver si soy capaz de limpiar la bicicleta de carretera que hace casi dos años que me la compré y aún no la he limpiado en condiciones. A ver si soy capaz de sacarle un poquito de brillo. Bueno, pues vamos al lío. Ya tengo puesto el limpiacadena que me regaló Mundo Mamú con un poquito de desengrasante, que es bueno, de décalón y un kit de limpieza que me pillé en Aliexpress hace unos meses. Así que vamos a la alegaña. No sé si se aprecia, pero el agua está más blanca y ya tiene un color oscuro bastante chungo. Vamos a secar la cadena un poquillo con un poquito de papel. Bueno, podemos ver como la cadena ha cogido otro color. La verdad. Ahora vamos a ir con los piñones. Los piñones que tienen un color negro. La verdad es que con la cámara no se aprecia tanto, pero están muy, 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 muy negros. Los ponemos el plástico para que no se manche la llanta de grasa. La llanta está a la pobre titanía. Vamos a darle con un poquito de desengrasante. Bueno, equipemos B. el gran cambio que ha dado. La verdad es que se nota bastante. Aún así creo que es mejor que la de una segunda vez porque aún se ha llegado bastante, bastante grasa. Ya os digo, desde 2018 que la compré no he tocado esto. Así que es que tiene grasa ahí para un más pringue que un pollo del pico por arriba. Bueno, pues estoy esperando a ver si tengo un poquito de piñones y voy a darle ahora el plato. Yo es que ya no sé si el plato era negro, si el plato era gris. A lo mejor desde ahí no se ve. Pero he vuelto a verle los dientes a los platos. Hay que reconocer que la piñonera ya tiene otra garita. Bueno, pues ya para terminar vamos a dar las rotanas. Bueno, pues así a grosso modo hemos terminado de iniciar un poco la bicicleta, aunque hay así un poquito solamente la cadena, los piñones, los platos y las rotanas. De todas maneras, como yo tengo la bicicleta, le tengo que dar otro lado lavado porque es que hay ni grasa. Bueno, ya veis que se puede lavar una bicicleta sin bañera y sin gastar agua y sin nada más. Eso sí, intentad cuidarla un poquito más que yo porque si no vais a tardar el doble o el triple. Si os ha gustado el vídeo, déjame un like y suscríbete, que no pasa nada. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!